Hoy me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré por tu amor, querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, veneno Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Veneno, veneno Gracias por ver el video.